¡Vengan muy buenos días y sean bienvenidos en su programa Consulta Legal, el consultorio jurídico radiofónico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Vera Violeta Salazar les saluda, es un gusto para mí estar en este espacio donde deseamos que el derecho sea su aliado. Por medio de la radio o incluso Facebook Live, ahora usted puede contar con asesoría jurídica en diversos temas, gracias al programa Consulta Legal. Esta iniciativa, que se remonta al año 2013, es un proyecto de acción social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Este espacio se inició como lograr que todas las personas que requieren asesoría legal y que no tienen no solo las posibilidades económicas, sino pensando en aquella gente que vive en zonas alejadas, pueda tener de primera mano una información legal. Todos los jueves, de 10 a 11 de la mañana y a través de la radio 870 UCR AM y el Facebook de esta emisora, la abogada Vera Salazar junto a diferentes expertos responden a las preguntas de personas de todo el país. El invitado viene, elaboramos una serie de preguntas, lo que llamamos un guión, con las preguntas digamos más importantes acerca del tema, lo que la gente más consulta y las evacuamos. En este consultorio jurídico virtual se abordan temáticas como el derecho civil, familiar, laboral y agrario, legislación vigente, trámites legales, entre otros. Tratamos de que sean temas que le interese a la gente, por decir algo, el jueves pasado tratamos el tema de las pensiones del régimen no contributivo de la CAJA. Para enviar sus consultas a este espacio, puede hacerlo por un mensaje al perfil de Facebook de la radio 870 UCR o al correo accionsocial.fd.ucr.ac.cr. Todos los programas grabados hasta la fecha se encuentran disponibles en el sitio radios.ucr.ac.cr.